Saludos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de lo que debes saber con Jay-Z Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que nos puede encontrar en la plataforma de YouTube como Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. El juego se ve mejor por Luna TV, el canal de los campeones. Campeones, donde el juego se ve mejor. Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y sigue los trabajos para la tan esperada reforma policial en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader juramenta Pepe Vila, comisionado ejecutivo para la reforma policial. Vila, quien tiene más de 20 años en experiencia laboral trabajando tanto en Latinoamérica como en África Oriental. Tenemos el momento de juramentación del señor José Vila del Castillo y el señor Servio Tulio Castaños por parte del excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader. En este momento el señor presidente se dispone a tomar el juramento del señor José Vila del Castillo y el señor Servio Tulio Castaños Guzmán. Levanten su mano derecha. Juran ustedes ante Dios solemnemente trabajar por el buen funcionamiento de esta comisión, por la transformación y profesionalización de la Policía Nacional en virtud de las responsabilidades que asumen hoy, hacer todo lo que esté a su alcance para elevar y eficientizar la institución con el objetivo de fortalecer el servicio desinteresado a favor de los más necesitados. Si así lo hicierais, que Dios os premie, sino que la patria y las instituciones os demanden. Y con este aplauso quedan designados el señor José Vila del Castillo como comisionado ejecutivo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional y el señor Servio Tulio Castaños Guzmán como miembro de la Comisión Ejecutiva para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional. La Policía Nacional por fin da con el paradero de Alexis Villalona, mejor conocido como el León de Baní, el hombre que golpeó a una mujer hasta dejarla tendida en el pavimento. Este video se hizo viral en las redes sociales y de inmediato la policía inició la búsqueda de este hombre, hasta ahora el más buscado en la República Dominicana. Vimos varios videos donde la familia al principio estaba un poquito alterada por la situación, pero más adelante su madre pidió que se entregara. Ya está bajo la custodia de la Policía Nacional Alexis Villalona. La Policía Nacional de Cultura Oye Bueno Landito, agarran al hombro Landito. Agarran al hombro Landito. bueno y y siguiendo con el tema de la reforma policial el ministro de interior y policía chubás que se ha dicho y ve como positivo que vengan policías de otros países para mejorar las prácticas de nuestro país de chile nosotros vamos a traer al país policía diferente parte del mundo nosotros tienen policía próximamente de brasil tienen de otros países nosotros no es la mejor práctica policiales que se han desarrollado en américa latina en europa y en estados unidos nosotros la intención nuestra la idea nuestra es ver todas las buenas prácticas policiales que se están desarrollando en el mundo para nosotros entonces aplicar en la república unicana adecuada la república unicana y tener la nueva policía sea posible que en nuestro país hay sectores que han criticado porque dicen que estos policías de chile son famosos por ser violentos si usted mire cuál ha sido la valoración de los chilenos nosotros vamos a aprender todas las buenas prácticas policiales de la policía de otros países y vamos a seguir también con las buenas prácticas que tengamos nosotros los dominicanos y de los errores de otra policía también nosotros vamos a aprender es decir para nosotros es importante que podamos este proceso de formación de salida a cabo en la policía bajo la dirección de Roberto Santana y un equipo de profesional en alto nivel que podamos ver todas esas experiencias y toda la cosa positiva de esas experiencias y poderla aplicar en la república unicana el pueblo dominicano lo que espera con esta reforma policial es que se solucione o se mejoren muchos de los problemas que carga la institución de la policía nacional en nuestro país y hablando de estafas en la república dominicana a diario vemos múltiples denuncias de estafas a través de las redes sociales le tocó a este joven que vamos a escuchar a continuación dice que fue a reservar una villa en la red social de instagram pero fue estafado él es uno de tantos que mientras está exigiendo un servicio a través de las diferentes redes sociales son estafados vamos a escuchar esta denuncia yo decidí rentar una villa para irme con mi familia y yo seguía esa página de instagram de hacía varios meses y me comuniqué con la página de instagram por DM cuando me comuniqué me respondieron muy formal luego que hablamos unos minutos me dijo que le escribiera al whatsapp cuando le escribí al whatsapp ahí me envió las villas que estaban disponibles en el lugar que yo quería y me dijo que para apartarla debería de depositarle el 50% al momento que yo le dije no podría pagar cuando llegue me dice no tiene que reservar porque el dueño de la propiedad tengo que hacerle la transferencia yo solo soy un corredor cuando él me envía la cédula me envía sus datos la número de cuenta es cuando yo me siento tranquilo porque me enviaron una cédula entonces ahí hago la transferencia cuando hago la transferencia a la hora o dos me bloquearon de whatsapp ya ahí porque me di cuenta que fue una estafa y entonces y las redes sociales de internet siguen todavía las villas rentas rayita abajo rd una página formal cuando tú entras al whatsapp te manda a una web una web muy organizada que cada vez que tú ves una villa tú puedes cogear la villa ves los precios las habitaciones que tienes algo muy muy bien elaborado es bueno que las personas se asesoren bien antes de realizar cualquier negocio a través de las redes sociales porque han sido muchos los engañados a través de esta metodología de esta manera llegamos a una pausa comercial enseguida continuamos con más contenido en lo que debes saber y y y y y